Bitcoin, malas noticias, movimiento parabólico a 120.000, ay, 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 vamos a hablar también de Litecoin, ya que alguien me lo ha pedido, y alguna que otra noticia más. En principio, ojo a los tokens que se liberan, porque son 2.000 millones de tokens en grandes proyectos, ICP, TIAA, sobre todo ICP y TIAA son los dos un poquito más, así que podemos seguramente tener más de uno, ¿vale? Entonces, ahí tenéis también Arbitrum, Axie Infinity, Inmutable, Aptos, Startnet, ICP, como hemos dicho, y el CINALabs, ahí hay unos pocos porque son bastantes millones de tokens, ¿vale? Atentos a todos estos. Bueno, vamos allá con esa parte de malas noticias. Bueno, las malas noticias no, las malas noticias os lo digo después. Primero, movimiento parabólico a 120.000, nos están hablando de que hay un posible movimiento de eso, yo sí creo en ese movimiento, totalmente, ¿vale? No sería la primera vez. ¿Qué pasa? Ni la segunda, ni la tercera. Entonces, bueno, vamos a tener un nuevo ATH, probablemente, normalmente la media, la media que se produce en el cuarto trimestre del año, en el momento en el que estamos del ciclo, suele ser de un 88%. Estamos hablando de la media. Ojo, ¿eh? En ese cuarto trimestre. Y siempre ha coincidido. Entonces, oye, yo creo que no está nada mal pensar que podemos tener un movimiento hacia ese rango tan importante. ¿Qué cosas pueden ahora mismo fastidiar un poquito? Ahora mismo, quizás un poquito más adelante, o pueden ser, digamos, catalizadores de todo este movimiento. Pues primero, las elecciones en Estados Unidos, está bastante claro, y los 16.000 millones, 16 billones americanos, en cash, que se van a devolver a la gente afectada por FTX. Así que, bueno, pues son puntos a tener en cuenta. 16.000 millones son muchos millones, aunque seguramente más de uno va a estar atento. Yo sé que alguno de vosotros puede comprar eso. Así que, que no nos fastidien. Bueno, ahora vamos a ver en qué punto estamos del mercado, porque hay cosas que nos dicen datos muy, muy importantes. Bueno, pues aquí tenemos al USDT, Dominance, y ya ha empezado a ir hacia por la línea de tendencia, aunque está intentando resistirse ahí en esa línea que le teníamos marcada. Bueno, es una zona, o sea que tampoco es, el detalle no es importante. El detalle importante es la pérdida de este canal. Personalmente me dice, me dice, es que no, mojate, ¿tú qué crees? ¿Que lo vamos a perder ya? Yo te diría, pues me mojo. No, yo creo que a la primera no lo vamos a perder. Creo que podemos venir a tocarlo, está bien dibujado, sí, toque, 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 vale. Podemos venir a tocarlo y vamos a rebotar un poquito. Es lo que yo creo, ¿eh? O una falsa ruptura para tocarlo. Es difícil normalmente al primer toque, según llegamos, romperlo, ¿vale? Pero sí es posible, claro que es posible, y además tenemos la tendencia que va hacia eso. De momento, Bitcoin está en el corto plazo, recuperando un poquitito, vamos a ver aquí, vamos a ponerse en una hora, ¿vale? Veis cómo está empezando a retroceder un poquito, algo que es normal después de la carrera que se ha pegado. Ha llegado, ha tocado la zona de 66 y, bueno, venimos abajo. Estos futuros, que está por encima de 66, en presentes, como digo yo, el mercado de spot, estamos por debajo de 66. Y, bueno, de momento, esto que está haciendo, nada, va a tener un pequeño retroceso. Si vemos la vela de 4 horas, que es la interesante a seguir, después de tocar otra vez el 50% del canal, ¡pam! Vemos que, bueno, nos ha echado un poquito la mecha de la vela anterior y esta vela de 4 horas, bueno, se repite la historia. Fijaros que es la vela de las 18 horas. Ayer pasó exactamente igual, la vela de las 18 horas nos volvió, nos hizo una vuelta atrás. Después de 4 velas muy verdes, nos hace una vuelta atrás. En este caso, hemos tenido 4 velas verdes y una roja, entre medias, ahí, un poquito rana. Bueno, pues volvemos a la misma hora, en la misma hora, a retroceder un poquitito. Como podéis observar, los cánticos no son lo mío. Bueno, entonces, bueno, en principio vamos a ver qué tal va este retroceso. Ideal, tenemos una zona de soporte en el muy corto plazo, aquí en 65.750, y otro en la zona de los 65.400, ¿vale? Más o menos estos máximos, con estos apoyos que hay aquí, en el muy corto plazo. Ahora bien, si vamos a empezar a retroceder de una forma un poquito más interesante, más interesante, yo diría que es 64.600, 50. Venga, 650, ¿qué? Este máximo con este apoyo, ¿sí? Y si es más profundo, pues eso. Ahora, mala noticia. ¿Qué mala noticia tengo que dar a más de uno? Es una mala noticia por buena, ¿vale? Por experiencia. Bueno, antes de darosla, recordaros, chicos, los que estáis, porque hay mucha gente interesada y las plazas van a ser limitadas, para no volvernos loco interesados en el canal VIP, os digo, tenéis que estar en Discord. En todos los vídeos tenéis en la descripción el link para estar en Discord. Si no estáis en Discord, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque hay que conectar, una vez que se coge la membresía, hay que conectar desde la web con tu cuenta de Discord para que te dé los permisos automáticamente. Ya no los hago en manual, son todos automáticos. Entonces, coño, si evolucionamos, evolucionamos todos. Hay que aprovecharse de la blockchain y de los medios automatizados, que nos está generando la inteligencia artificial y todo eso. Por eso, de hecho, vamos a tener clases, vamos a tener masterclass de todo tipo. Masterclass de trading y scalping. Masterclass de mentalidad. Masterclass de gráficas on-chain. Masterclass de sistemas automatizados. Muchas, 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 muchas. Así que, bueno, ir apuntándoos porque tendremos, al menos, intentaremos que sea una de esas al mes. Y, ya sabéis, también tenemos esos directos, que será un directo semanal. Bueno, la semana que tengamos esa masterclass no habrá ese directo semanal, se sustituye por la masterclass. Pero procuraremos eso, una masterclass todas las semanas, como mínimo de una hora, y que tenga un tema que hayáis elegido vosotros. Que en la comunidad se elijáis, pues yo que sé, mañana queremos hablar de canales. Pasado queremos hablar de, hay que me duele un pie. Pues hablamos de, ahí me duele un pie. Al otro podemos hablar de, oye, qué fondos pueden ser buenos para invertir en un futuro a medio y largo plazo. Luego, oye, podemos ver, oye, cómo trabajar con los índices. Ahora podemos hacer otro de economía. No sé, tenéis que ir, vosotros sois los que vais a mandar en ese aspecto. Y vamos a elegir, traeremos gente también que nos ayude con esto. Gestión de patrimonio, también vamos a traer gente de gestión de patrimonio. O sea que, bueno, va a ser muy, muy completo y yo creo que va a ser muy, muy, muy interesante. Y además sale con un precio de lanzamiento muy importante para que, bueno, los primeros meses lo probéis. Y luego digáis, oye, ¿me quedo o no me quedo? Eso ya es una decisión de cada uno. También daré alguna señal, sí, sí, alguna señal voy a dar. Y vamos a poder explicaros también poco a poco la estrategia que voy llevando en cuanto a Bitcoin a largo plazo. Y también a corto, también a corto. Bien, vuelvo otra vez a la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Bueno, cuando Bitcoin empieza a salir a la alza de una manera fulgurante, intrépida y estrepitosa, todo el mundo espera un momento de un retroceso. Bien, pero es que luego dirás, es que nunca llega ese retroceso. ¿Y por qué es? Porque empieza a hacer dibujitos como los que está haciendo desde que ha arrancado aquí. ¿Vale? Desde que ha arrancado en esta parte del día 8 de septiembre. Inicia un ascenso, una zona de, digamos, retroceso, bueno, o de consolidación. Otro ascenso, retroceso. Otro ascenso, retroceso. Otro ascenso, pero muy pequeño. Os veis que el retroceso es muy pequeñito. Otro ascenso, consolidación. Entonces, muchas veces dices, otro ascenso, retroceso. Y resulta que no se da retroceso y se da consolidación. Y se queda lateral de esta forma. A ver, podemos ser los que trabajamos en muy corto plazo, así podemos aprovechar estos canales. Pero si no, es difícil, es muy complicado. En diario es imposible aprovechar estos canales. Y está continuamente en la parte de arriba del 50% de RSI. Ta, 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 ta. Y cuando de repente hace una pequeña caída por debajo del 50% de RSI, estamos hablando de RSI de 21. Si hablamos de RSI de 14, sí, que puede hacerlo más abajo. Pero te das cuenta de que enseguida, pum, otra vez al alza. Pum, otra vez al alza. Pum, otra vez al alza. Y te tiene desesperado. Y ya cuando estás desesperado diciendo, bueno, aquí ya no va a haber ningún retroceso. Es cuando le metes y le cargas chicha para ir al alza y te hace plaf y te hace un retroceso. Pero ojo, yo también os digo, esos retrocesos suelen ser muy rápidos y entre el 10 y el 11%. Máximo el 16. ¿Que habrá alguno gordo? Pues probablemente. Pero ya hemos visto los retrocesos que ha habido a lo largo de este ciclo. Han sido retrocesos muy chiquititos. Entonces, de momento, yo diría que de aquí a por lo menos a las elecciones, esto va a ser uno parar. ¿Podemos tener un retroceso antes de ir a por las zonas de 80? Sí, sí. Y, bueno, pues yo diría que hay gente que está ya, vamos a ir a 40, tenemos que... Yo diría que como mucho, como mucho vamos a bajar a este punto verde. Como mucho. Es la visión que yo tengo. ¿Me puede equivocar? Por supuesto que sí. Pero sobre todo, lo digo porque hay mucha gente que está esperando ya mismo un retroceso y puede que no llegue. Con lo cual, de verdad, ten los deberes gordos hechos. Porque si no llega, te vas a quedar, como mucha gente se ha quedado en otros ciclos. Si nos vamos a diario, y voy a quitar los dibujos para que no nos moleste nada, aquí. Y veis lo que pasó cuando salimos aquí disparados hasta llegar al primer retroceso. Fijaros que coincide un poquitito y no mucho. Simplemente es una paradinha que hay en el máximo histórico anterior. Ostras. La gente se quedó en toda esta zona esperando. ¿Y qué es en la zona en la que estamos? Cuidado. Esperando un retroceso. Fijaros que tuvo que subir Bitcoin. Si te quedas en 10.000 y hasta que no llegas a 19 no hay un retroceso, fíjate que ha hecho un 100%, un 82% en este caso, que es un poco lo que nos dice. De media hay un 88% de beneficio que suele haber en este primer arranque. Pues oye, yo me lo pensaría. Es decir, que lo grueso esté hecho. ¿Que debía estar hecho desde hace mucho tiempo? Sí. Pero yo sé que hay personas que son nuevas, que entran en Bitcoin ahora, y que no saben si compro o no compro, tengo mis dudas, quiero comprar mejor. Por favor, cuidado con una compra de esas mejor, porque al final te quedas pillado y no. ¿Qué quieres jugar con una parte? Tío, por lo menos que el 80% esté dentro y con el otro 20%, vale, que hay un retroceso, lo compras, luego lo vendes, luego lo vas a comprar, lo vas a comprar. Pero te va a pasar, y a más de uno yo sé que os va a pasar, incluso a algún alumno que va muy lanzado, que va a llegar el momento, y va a decir, bueno, pues cuando, en cualquier momento, vendo, pues en una zona como este tipo, por ejemplo, ya ves que si la ampliamos, vale, si ampliamos una zona así, bueno, pues aquí vendo y espero a que retroceda. Voy a esperar a que retroceda a una zona de soporte, y resulta que ahí nunca llega, y cuando te quieres dar cuenta y quieres comprar, te ha tocado comprar más arriba que cuando has vendido. Y eso sí que es una cagada, de verdad, eso sí que es una cagada. Y Bitcoin, cuando se pone así, no para. Retrocesos de este tipo son geniales, porque, claro, tener en cuenta que aquí cuánto tenemos, un 10 y algo, un 13, un 15, un 16, un 16% de retrocesos, pues todos son guays, vale, pues lo que he dicho, más o menos retrocesos bastante asequibles, 10, 11, 16, más no, hasta que ya llegue uno más gordo de este tipo, vale, que entonces sí, pam, 31%. Guay, estos son de los buenos, estos son de los que a mí me gustan. Pero en todos los retrocesos puedes meter ese porcentaje que guardas de liquidez, se trata de eso, pero el resto va para arriba. Cuanto más guardes para la liquidez, más te puedes quedar pillado. Y hay gente que está comprando y vendiéndolo todo en cada retroceso, y al final le toca comprarlo más caro. Y sale caro porque también tienes que tener en cuenta las comisiones, ojo, que al gerente se le olvida mucho eso, y gestionar eso puede ser un ahorro brutal a lo largo de un ciclo, ya sea alcista o ya sea bajista. Bien, dicho esto, y sin tener todos los dibujos en mano, de aumento el máximo anterior, lo hemos pasado con igual la estructura descendente, la acabamos de romper. Ahora que necesitamos generar un mínimo ascendente, que aquí lo tenemos, evidentemente, sí, pero bueno, como aquí han pasado cosas y los cierres están en el mismo punto, me interesa un mínimo con cierres superiores al anterior, que va a ser fácil hacerlo. Sí, zonas donde podríamos hacerlo, pues mirad, veis como aquí subimos, hicimos un mínimo, bueno, pues aquí, con esta estructura, que si os fijáis, tenemos subo los tres soldaditos, subo, continuidad ascendente, ya lo dijimos, pues para mí tenemos ahí una zona maravillosa en 60-500 para un posible retroceso en el cual hiciéramos un mínimo significativo al alza. ¿Vale? 60-600, ya sabéis que para mí es una zona superimportante. ¿Por qué? Pues porque tenemos este máximo, tenemos aquí una zona de guerra, tenemos aquí una zona de apoyo clara, clarísima en la misma zona, y si nos vamos para atrás aquí hay otra zona de apoyo, zona de apoyo, zona de apoyo, zona de apoyo, entonces es una zona que, bueno, para mí es importantísima cómo me dio camino para un posible retroceso y un rebote. ¿Sería fantástico llegar hasta aquí? Pues sí, fijaros que es un retroceso, nada, de cuánto, más o menos, bueno, del máximo que hemos hecho, estaríamos hablando de un 8,70, un 9%. Bueno, pues fantástico, fantástico. ¿Quiere decir que se va a producir? No. Porque, como he dicho, Bitcoin está muy fuerte y como se ponga empieza retrocedo a lo justito, hasta el mínimo anterior, o sea, hasta el máximo anterior y vuelvo a rebotar, y vuelvo a hacerlo mismo, pasa a esta zona y vuelve, o sea, se viene aquí a 69, la rompe, se vuelve a apoyar en 69 y sigue. Y así, ¿eh? Y no para, y no para, y no para, y dices, joder, ¿cuándo coño va a retroceder? Pues pues retrocede. Por eso el logordo tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar? Guardadito. Bien, respecto de, ahora mismo, resistencia, la tenemos aquí abajo, aquí arriba en 68, y el soporte lo tenemos aquí abajo, la realidad de todo este movimiento, más allá de que los 60, 600 puedan ser un soporte, pero el soporte, soporte importante de verdad, está en 53. Bien, ¿qué más tenemos en cuanto al total market? El total market, que por cierto, los datos económicos han sido espectaculares, han sido geniales, así que, bueno, de momento todo muy bien. Los mercados se lo están tomando un poquito como de relax. Hoy es viernes, recogen beneficios, ha habido una semana de mucho movimiento, o sea que lo lógico es coger pasta y coger el dinero y corre. Bien, el total market de momento muy bien, sorpasando toda esta zona, que era una zona de resistencia importantísima, desde más abajo ya lo era, pero bueno, lo hemos pasado. Línea de tendencia, es la línea de examen, ¿vale? La zona de 2.30 trillones, ahí vamos a ver qué tal. Así que, bueno, en principio muy, muy bien. La dominancia de Bitcoin, que sigue cayendo y de momento se apoya en la zona de soporte, bien, y también con ella, la del USDT que cae, y la del USDC que cae, caen todas, con lo cual dinero, lo he dicho esta mañana, también en las altcoins, el dólar ya empieza a querer romper la zona que decimos, hacia la zona de los 99, perder a la zona de 100, y en cuanto a las altcoins, pues bueno, pues siguen unas, no tan bien, pero la mayoría perfectamente. En la cola tenemos aquí a Velo, la volatilidad, el RIF, 6.4, NOR, INTR, con un 4.96, MATRIX con un 4.83, BONK un 4.36, que ha decidido retroceder al final, pero claro, con la carrerita que lleva y el 20% que se marcó ayer, pues no le vamos a perdonar que baje un 4.5. VR a un 3%, AYES un 2%, TRIAS un 2.76, o sea, nada, nada, nada que sea importante. Los cortos de Bitcoin, bueno, pues ahí están tonteando, por la zona como Bitcoin ha subido mucho, pues es normal que estén ahí, a ver si hace un short squeezy y luego deja todos fritos, lo siento por los que estéis en cortos, vamos a la parte positiva porque tenemos aquí un poquito NOT con un 25%, LENUN 17SLK con un 16, CEL con un 15.86, PP 11.5%, A por la línea de resistencia después de romper la línea de tendencia, perfecto, lo está haciendo muy muy bien, qué bien, qué bien, me encantan estas cosas porque son las que, bueno, pues poquito a poquito cuando lleguemos aquí arriba, que ya le va quedando menos, podemos parar un poquito donde estamos, pero es un 60%, desde donde estamos, evidentemente desde donde hemos comprado, hasta ahí arriba, es un 138, hasta donde estamos aproximadamente de media, llevamos un 50% de beneficio, muy muy bien, Atlas, SIS, NEBLIO, SHIBA con un 7.84, felicidades, estará Perico más contento que unas pascuas, y llega a una zona de resistencia, antigua zona de soporte que la tengo marcada, bueno, pues que en la que tiene que parar, consolidar el movimiento y luego ya seguir, zona de soporte, lo tenemos en este pico máximo anterior, en la zona de los 19.37, ¿vale? Inclusive hasta la línea verde, que todavía se puede dar una consolidación, de hecho sería sano que retrocediese hasta ahí, Naka, Nakamoto Games, vuelve a atacar la resistencia, ahí pim, pam, pim, pam, pico para la, pico para la, pico para la, sigue adelante, ITEC, OP, POLIS, también sigue al alza, RIO, una de nuestras favoritas, al menos de las mías, atacando otra vez nuevamente la resistencia, lo está haciendo muy muy bien, SISWAB también un 6%, y tenemos por aquí eso, POLIS, en los 18.48, a ver si ataca la zona de 20, Kala Games un 5, también, Maker, que hablé esta mañana que estaba en un 2%, pues bueno, ahora ha cogido, se dispara hacia la línea de tendencia y se mete un 5,5%, taca taca, muy muy bien, BTT, Arbitrum un 4,92, DOGE un 4,61, y ya estamos por debajo del 5%, vamos a ver la que me has pedido, Litecoin, no me olvido, aunque no lo haya dicho por la mañana, la digo por la tarde, y donde tenemos a Litecoin, el ETC por aquí, un 2,38, esperando un retroceso, es lo que os he dicho, antes con Bitcoin, lo que Bitcoin haga, lo replica en las altcoins, y de momento, Litecoin, en esta zona de resistencia en la que ha estado, toque, 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 ha estado pico para la, mínimos ascendentes, zona horizontal, aquí, ya tocó perfectamente, la zona de resistencia, hoy, la está pasando, tendrá que consolidar en ella, y posiblemente romperla, seguramente va a romper la zona de 72, y va a consolidar en ello, o sea, comprar más abajo, yo no lo veo, yo no lo veo, al menos de momento, cuando quiera tener un retroceso, va a pasar, lo de siempre, que te quedas atrás, entonces, si quieres entrar en Litecoin, ¿qué quieres entrar? Aquí, en 59, aquí, en 62, porque alguien me ha dicho, a ver si tiene por lo menos un retroceso a 62, pues oye, yo, ¿qué quieres que te diga? Si es, por ejemplo, para llegar a esta zona de resistencia, un trade, a 105, pues mira, desde donde estamos, sería, a 105, más o menos, un 50%, ahora bien, si quieres comprar más abajo, desde 62, 105, no sé, es un 69, ¿hay un 19%? Sí, pero ¿vale la pena esperar, y luego tener que comprar ahí en 75? Yo diría, coño, entra ya, y si tienes un retroceso, métele otra compra, compramos escalonado, y vendemos escalonado, o sea, y puede que no vuelvas a verlo, en 62, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, cada uno lleva su estrategia, y la lleva a cabo como quiere, ¿vale? Pero, yo personalmente, si tuviera que entrar en Litecoin, entraría ya, me haría un 20% de presupuesto, de espera, por si acaso retrocede, y si no retrocede ahora, en el momento que tenga un retroceso, se lo meto para mi tranquilidad, y punto pelota, aunque compre más arriba, no me importa, a ver, meteros en la cabeza de una vez, que vuestro objetivo, no es comprar lo más barato posible, vuestro objetivo, es el, el porcentaje que tenéis entre, vuestra entrada y vuestra salida, ya está, ya está, y si encima es para un plazo, bueno, de dos, tres meses, seis meses, ¿qué más da, comprar en 70, que en 60? es que yo, de verdad, no lo entiendo, no lo entiendo, mi objetivo, es que si yo entro aquí, y veo que es una buena entrada, ¿vale? irme hasta la zona de resistencia, ese es mi objetivo, ese es mi objetivo ahora mismo, mi objetivo no es comprar aquí, aquí o aquí, eso ya, eso ya pasó, es decir, yo tengo un retroceso, ¿vale? De este impulso, fijaros, el trade, ¿vale? De este impulso que hay aquí, me marcaba un retroceso, al que nunca ha llegado, por cierto, o sea que era inviable, pero sí teníamos una cosa más clara, que teníamos toda esta zona de soporte, ¿vale? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta en el trading, son soportes y resistencias, entonces yo me vengo aquí, y digo, tengo, vamos aquí, que tengo más toques, tengo un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, ¿vale? Cuando llegue a esta zona, compro, de hecho, me vino y me hizo un apoyo aquí, compro, me hace un segundo apoyo, compro, tercer, cuarto apoyo, fijaros, hasta que ha roto, copón, es que yo no sé, ¿qué más necesitáis? No hace falta más, y encima, las dos veces que se ha apoyado, incluso la que ha roto, es residida bajo del todo, pim, pam, compro, compro, ya está, a partir de ahí, si tengo una tercera compra y no me entra, vale, en el objetivo que hemos marcado, por ejemplo, por Fibonacci, que nos mandaba muy abajo, que nos mandaba prácticamente aquí a 41, hasta el mínimo histórico, si no llega, pues no llega, pero tengo dos compras, y con esas dos compras me voy arriba, si hubiéramos comprado aquí y aquí, ¿dónde? ¿qué porcentaje tendríamos ahora de beneficio ya en Litecoin? Yo no sé, pero estaríamos aproximadamente un 16%, ese 16% que queremos aquí, y llegando a la zona de resistencia, tendríamos un 70 y pico por ciento, joder, entonces, no sé, eso depende del objetivo de cada uno, pero yo digo, si yo tuviera que entrar en Litecoin ahora, entraba ya, entraba ya, y guardaría un 20% por si tiene un retroceso, que no lo tiene por aquí, por la zona que querías, no pasa nada, cuando suba y haga pullback, ahí lo metería, no ahora, aunque lo tenga que comprar más arriba, cuando haga el pullback, ¿por qué? porque si yo meto mi dinero en un retroceso, estoy mucho más tranquilo, y le voy a dejar correr más fácilmente, copón, hasta donde quiero, así que bueno, poco más que añadir, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en una horita, vamos a poner los dibujitos, a ver qué nos dice, y de momento, toco el 50% del canal, sigue retrocediendo, y bueno, vamos a ver si lo podemos esperar, y en la zona de 63, 350, o más abajo, que sería maravilloso, así que chicos, chicas, buen fin de semana, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. ¡Gracias! Gracias por ver el video.